Hola, muy buenas noches con todos. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este webinar titulado Gobierno Corporativo en Ecuador, clave para la competitividad empresarial. Agradecemos su presencia y participación en este espacio donde abordaremos uno de los temas más relevantes para el desarrollo sostenible y competitivo de las empresas en nuestro país. El gobierno corporativo se ha convertido en un factor esencial para asegurar la transparencia, el crecimiento a largo plazo y la confianza de los inversores, clientes y demás stakeholders. Hoy, más que nunca, en un entorno empresarial globalizado y cambiante, las empresas que implementan buenas prácticas de gobierno corporativo logran posicionarse con una ventaja competitiva clara. Durante el webinar de hoy, exploraremos cómo estas prácticas están siendo adoptadas en el contexto ecuatoriano y cómo pueden potenciar la competitividad de nuestras organizaciones, comentando así la sostenibilidad y la creación de valor compartido. Contaremos con la participación de expertos en la materia, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias sobre las mejores prácticas, desafíos y oportunidades que presentan la implementación del gobierno corporativo en nuestro país. A lo largo del evento, les animamos a participar activamente. Pueden hacer sus preguntas y compartir sus opiniones en el espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, damos inicio al webinar y agradecemos nuevamente su tiempo y su compromiso con este tema tan crucial para el desarrollo de nuestro país. A continuación, tengo el gusto de presentar a nuestros expositores de hoy, los cuales son expertos en el tema de gobierno corporativo y pioneros en la conformación de la primera asociación ecuatoriana de miembros de directorio, la cual tiene como fin fomentar la implementación de estas estructuras en las empresas ecuatorianas y también de formar a profesionales que puedan colaborar como miembros valiosos de juntas directivas. Tengo en primer lugar a Leonardo Aguirre. Leonardo es fundador de la AMD, la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio y la Escuela de Directores. Es emprendedor con más de 20 años de experiencia profesional en finanzas corporativas, planeación financiera, gobierno corporativo y consultoría estratégica. Leonardo es socio líder en finanzas de la firma Ecovis Internacional y tiene una sólida formación académica. Es executive master en finanzas en Incae Business School, EMBA en el IE Business School, experto en empresas familiares y juntas directivas en IE Business School de España e INAL de Business School de Colombia. Por otro lado, tengo el gusto de presentar a Jonathan Espinosa, él es CEO y fundador de Ecovis en el Ecuador. Es cofundador de Business Strategy y Management, ex primer vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Canadiense con más de 23 años de experiencia en el ámbito de auditoría, consultoría, tributación y estrategia empresarial. En el ámbito formativo, tiene una maestría en marketing y transformación digital de Incae Business School. Es ingeniero en administración financiera de la PUSE, experto del programa de empresas familiares 4.0 en IE Business School de España, así como una especialización en normas internacionales de información financiera. Muchísimas gracias por estar aquí. A continuación, nuestros expositores van a presentar cada uno. En primer lugar, tenemos a Leonardo con el tema importancia, Jonathan, perdón, con el tema empresas familiares en el Ecuador y luego tendremos la exposición de Leonardo Aguirre con el tema importancia del gobierno corporativo en los negocios. Muchas gracias, Jonathan y Leonardo, por acompañarnos. Mucho gusto, buenas noches con todos. Para mí es un placer realizar este webinar. Por favor, si me ayudan con la presentación para ir avanzando. Obviamente, antes de que puedan mostrar la presentación, yo quisiera con ustedes conversar sobre, obviamente, las empresas familiares y el poco tiempo que tenemos me va a llegar a tratar de ser lo más puntual posible. O sea, tratar de abarcar los temas de interés para todos y cómo nosotros tratamos de aportar mediante nuestro conocimiento e impulsando lo que es la capacitación en empresas familiares, gobierno familiar, para que las empresas traten de permanecer en el tiempo. Entonces, si se puede ayudar con la presentación, no sé si ya se puede. Bueno, ya empezamos, ¿no? Esto para nosotros es de una cibarecina. Las empresas familiares mueven de pronto. Nosotros siempre, y nos pasa mucho que los clientes, o en Ecuador posiblemente, entienden que, o hablamos de empresas familiares y piensan que, piensan que es algo pequeño, no piensan que es algo que está empezando, o un startup, ¿no? O sea, nosotros, para nosotros, las empresas familiares, y obviamente esto viene acompañado de datos que vamos a presentar más adelante, representan un factor importante en la economía mundial. Esto, para nosotros, nos trae desafíos en cuanto a cómo tratar a las empresas familiares a nivel mundial, la gobernanza, ¿cuáles desafíos se vienen? Tratando de implementar las buenas prácticas para poder que estas empresas familiares permanezcan su capital en el tiempo. Entonces, para nosotros es importante las oportunidades de innovación que tenemos basadas en esta aseguración, que las compañías de las empresas familiares mueven la economía mundial. Entonces, vamos a empezar un poco en la materia y me voy a permitir leer, porque este concepto tan interesante hoy con la inteligencia artificial lo hemos sacado y es muy acercado a la verdad. ¿Y qué nos dice la inteligencia artificial sobre las empresas familiares? Pues dice que las empresas familiares son negocios en los que la propiedad y la gestión están controlados por miembros de una misma familia. Y aquí nosotros decimos miembros de una misma familia y ahí es donde podemos decir que no es tan sencillo trabajar en una empresa familiar, porque hay siete aspectos o siete dimensiones que nosotros podemos ir encontrando. Entonces, no porque sea miembro de la familia puede trabajar en una empresa, porque tal vez no esté capacitado. Lo llamaríamos la familia que son empleados, a las personas que es familia y que es empleado, pero que no es accionista. Las familias que son accionistas y son empleados básicamente también están ahí. Familias que son solo accionistas, pero que no son empleados, entonces tal vez no están involucrados dentro de la empresa. Entonces, este concepto hay que ampliarlo un poco más y obviamente ahí es donde vamos encontrando la complejidad de que el gobierno familiar y las empresas familiares tienen muchos retos que no solo van en la gestión empresarial, que es lo que comúnmente nosotros tratamos de sacarlo adelante en las empresas que estamos o asesorando o trabajando, sino que también ya vienen otros aspectos y otras dimensiones como son básicamente la familia, los problemas familiares, los desiertos familiares, cuando la empresa no se lleva, cuando existen estas desavenencias. Siguiendo con este concepto, también entendemos que las empresas familiares pueden abarcar directos sectores de tamaños y ahí es donde nosotros decimos, las empresas mueven la economía mundial y por eso las empresas familiares en el mundo son el 90% de las empresas en el mundo. Entonces, estamos hablando que mueven la economía total. Entonces, no podemos indicar o decir que este impacto que tienen las empresas familiares es pequeño. Cuando hablamos de empresas familiares, son grandes corporaciones que posiblemente en el mundo ya han atravesado varias generaciones. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Estamos hablando de que el 100% de las empresas familiares, que lo diríamos la primera generación, únicamente sobreviven el 30% de la segunda generación. Y para pasar de la tercera aeropuerta, el 12% y para pasar en adelante ya solamente sobrevive el 3%. Entonces, ¿qué nos llama esto la atención? Que es difícil sobrevivir en un mundo donde las empresas familiares van decayendo o van disminuyendo su tamaño. ¿Por qué? Porque solo sobreviven ¿quiénes? Las que son más organizadas, las que le dan importancia a la bonanza. Entonces, estamos hablando de datos que no vienen solamente del Ecuador, sino también vienen de otros países y otras regiones del mundo donde sí se han implementado tal vez estas buenas prácticas de gobierno corporativo que ya las tenemos también en el Ecuador y las cuales han ayudado a muchas empresas a sobrevivir en el cambio. Entonces, podemos seguir. Otro dato relevante que nosotros manejamos de acuerdo a la importancia de las empresas familiares es el tema de las fortunas que van creciendo. Entonces, aquí podemos ver que el 70% del PIB mundial y empleo global está a cargo de las empresas familiares. Quiere decir que en el mundo estas empresas generan el 70% del PIB mundial. O sea, vamos a que es un papel crucial en la economía global. Entonces, por ende, muchas organizaciones le han tomado, toman muy en serio estas prácticas, para poder este legado seguir y seguir. Entonces, aquí vemos en esta información que es de real relevancia que el patrimonio heredado en América Latina, Europa y la India son grandes patrimonios heredados que reflejan una continuidad en la generación y en la riqueza, el control empresarial, sí. Pero hay otros países, como por ejemplo Estados Unidos y China, que posiblemente estas tienen un crecimiento diferente. Tal vez agregan tanto valor a las empresas y las venden, o tal vez entran a private equity, entran a mercado, bolsa de valores, o control estatal en China. Entonces, estamos hablando de que la importancia para América Latina, Europa Occidental, es relevante. Entonces, las familias siempre cuidan mantener el legado y no muchas veces venden su patrimonio, o sea, o venden su empresa o su operación. Obviamente, aquí tenemos desafíos importantes en el Ecuador. El Ecuador no puede estar diferente a las otras empresas en el mundo. Entendemos que aquí en el Ecuador nos enfrentamos a grandes retos. Nosotros, cuando hablamos de Ecuador y empresas familiares, que representa el 91% de las empresas en el Ecuador, hemos visto que se centran o está centralizado la mayoría en Quito, en Manta y en Guayaquil. Sin embargo, de acuerdo a cómo es el ecuatoriano, vamos a encontrar en las diferentes regiones cómo es su comportamiento y tal vez a veces ese celo que existe en no dejar entrar o no organizar juntas directivas o un gobierno corporativo para salvaguardar los patrimonios. Nosotros hemos visto que realmente a veces ha sido muy complejo y puesto arriba porque muchos empresarios tienen mucho celo. Sin embargo, aquí nosotros estamos también para indicar que, tal como mencionó el inicio, las empresas que tienen gobierno corporativo, las empresas que se han organizado en su estructura familiar realmente tienen más valor. Entonces, incluso tienen acceso a mejores tasas de crédito. ¿Por qué? Porque se entiende que son organizadas, se entiende que están llevando una práctica empresarial muy sana y que estos retos nosotros como empresarios, como asesores, como cuando ocupamos roles importantes en la compañía, debemos darles oídos a los accionistas para organizarlos, para tratar de crecer conjuntamente con las empresas. Si nosotros en AMD fomentamos el gobierno corporativo como una buena práctica y tratar de asegurar la sostenibilidad y el crecimiento de las empresas. En el Ecuador más importante es el plan comercial que una asociación familiar o tratar de topar el tema de una asociación familiar. Vamos viendo que siempre estamos enfocados en generar dinero, que eso es importante. pero a veces la familia o el director o el gobierno corporativo o incluso la gerencia siempre está enfocada en el plan estratégico, en vender más, en el plan comercial. Sí, pero tal vez cosas que son muy importantes como el plan de sucesión no lo tomamos en cuenta. Entonces, hoy por hoy creo que he tratado de abordar ciertos temas de empresas familiares que son muy puntuales y que en una charla de 15 minutos realmente no lo podemos abordar al 100%. De nuestra parte siempre va a existir la apertura de poder compartir estos conocimientos obviamente de una manera más organizada. Hoy por hoy he tratado de llegar con ciertos datos relevantes para que ustedes se lleven las incógnitas y obviamente va a haber un espacio abierto en el cual podemos aportar un poco más. Sin embargo, estas pequeñas ideas para nosotros son importantes que ustedes se lleven para que lo piensen en sus entidades y cómo aplicar. Entonces, nosotros tratamos de tener un deducionamiento de las mejores prácticas para poder implementar el gobierno en las compartidas. Sigamos. Muy buenas noches. Mi nombre es Leonardo Aguirre y voy a continuar con la presentación. Agradecemos mucho a Jonathan por esos 15 minutos de tratar de resumir la problemática de nuestro país en cuanto a empresas familiares. Yo me voy a enfocar a la importancia que tiene el gobierno corporativo en nuestro país. ¿Cómo aporta el gobierno corporativo en las empresas familiares? Partiendo de esta premisa voy a comenzar con una pregunta. ¿Qué está pasando en el mundo con respecto al gobierno corporativo? Y para responder a esta pregunta quiero hablar sobre crear valor. Sí, hace 20 años esto la verdad no es nuevo esto viene hace 20 años y exactamente en el 2004 como ustedes ven en la presentación en la lámina en el slide el mundo ya vio una necesidad hace 20 años de pensar a futuro de pensar en sostenibilidad de las empresas porque las empresas como bien decía Jonathan crean la economía del mundo son copartícipes ocupan y representan casi el 70% del PIB a nivel mundial y partiendo de esto el término ESG muchos de ustedes tal vez ya lo han escuchado o lo han visto cuando se habla de sostenibilidad y en el 2004 se utilizó popularmente por primera vez en un informe que estaba titulado ¿A quién le importa? GANA que fue una iniciativa conjunta entre las instituciones financieras las más grandes del mundo y la ONU ¿sí? esto se fue desarrollando y en el 2015 ya la ONU creó los 17 objetivos de desarrollo sostenible las famosas ODS ¿sí? con la perspectiva de buscar un desarrollo sostenible para el mundo y el mundo obviamente se mueve a través de la economía las relaciones internacionales entre países el comercio internacional y aquí en el 2004 hablando de 2024 después de 20 años de la creación de las ESG se ha convertido en un fenómeno fenómeno mundial que representa más de 30 billones de dólares ¿sí? con esta breve reseña dentro de los criterios para crear valor en una empresa que es justamente para lo que sirve el gobierno corporativo dentro de los 17 objetivos de las ODS se topa obviamente el tema muy importante que es la gobernanza el gobierno corporativo incluye 8 de los 17 objetivos de la ODS muchos de ustedes han de haber escuchado y han de haber visto en algún webinar en redes sociales en alguna charla etcétera sobre el medio ambiente sí sobre la economía verde sobre las finanzas sostenibles sobre también han de haber escuchado sobre el tema de responsabilidad social de la importancia que tienen las compañías de involucrar de pensar en la gente en el cliente en su cliente interno en ayudar a o retribuir a los empleados a la sociedad sobre sus rendimientos y ayudar con fundaciones con responsabilidad social etcétera pero por lo general muy poco se habla de la gobernanza y es para eso que se creó la asociación ecuatoriana de miembros de directorio que tenemos ya alrededor de cuatro años y es un gusto para nosotros poder trabajar en conjunto con SPAE Business School como ustedes saben es la escuela número uno en el país y en este contexto nuestro propósito es poder socializar la importancia del gobierno corporativo como ayuda a las empresas familiares en desarrollarse en crecer en maximizar su rentabilidad en poder pensar a futuro en ser sostenibles y seguir creando negocios para ayudar a la economía para generar empleo para retribuir a la sociedad a través de impuestos y ese es el propósito de las organizaciones buscando crear o producir bienes pensando en el medio ambiente pensando en responsabilidad social y este tema de la gobernanza es clave porque es prácticamente donde se toman las decisiones de importancia es donde se toman las decisiones de continuidad de sostenibilidad de la empresa si la empresa está bien va a generar sus dividendos y va a retribuir a los accionistas quienes apostaron su capital invirtieron sus recursos creyeron en el país y y apostaron por nuestro país al crear empresa entonces la gobernanza prácticamente maneja la estrategia empresarial ¿sí? hacia dónde vamos y la estrategia empresarial siempre va a estar ligada a la cultura si los accionistas creen que crear valor y la DSG bueno no sólo los empresarios sino que esto viene ya desde hace 20 años pero creen en esta propuesta lo importante es impulsar la gobernanza y dentro de la gobernanza de la estructura de gobernanza existe la familia que son las empresas familiares existe el directorio ¿sí? que el directorio prácticamente es quien decide la estrategia y ve por la empresa para que como les decía si la empresa tiene un norte los accionistas van a tener su retribución muy merecida y la sociedad también sus colaboradores etcétera entonces la transparencia ética como les digo es una cultura empresarial y a su vez se requiere un cumplimiento de normativa ¿sí? que es bastante sano para las compañías al seguir con los criterios de crear valor en la compañía en las compañías en las empresas familiares dentro del gobierno corporativo existen ocho dimensiones que es la igualdad de género el trabajo decente y crecimiento económico la industria innovación e infraestructura las ciudades y comunidades sostenibles es donde nos ayudamos entre las compañías la producción y consumos responsables la acción por el clima paz justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr objetivos estas dimensiones abarcan lo que es gobernanza y para abordar y resumir un poquito todo el contexto de la importancia del gobierno corporativo es importante mencionar que debemos seguir unos tres pasos o se dividen tres pilares para crear un gobierno corporativo en las organizaciones y es primero es tener una estructura de gestión si esta estructura de gestión es donde se establecen procedimientos donde se evalúa la estructura de la compañía donde definimos cuánto vale nuestra compañía y se busque el equilibrio entre la familia la empresa familiar y la gobernanza a nivel de compañía si por lo general los intereses a veces en las empresas familiares se va a buscar tal vez intereses de yo quiero recibir más dividendos pero ahí es donde se busca el equilibrio de que la compañía está creciendo y te permite dar hasta este monto de dividendos no es lo que realmente se desea tal vez desde la familia sino que el directorio va controlando si este equilibrio de entre las decisiones que desea la familia y las decisiones que realmente son benefician al giro del negocio entonces ese equilibrio es muy importante el tema de relaciones laborales si nosotros queremos tener una estructura de gestión adecuada es ahí donde nosotros necesitamos profesionales como ustedes que se preparen que a raíz de su experiencia de muchos años en compañías privadas multinacionales empresas nacionales puedan compartir esa experiencia se profesionalicen y puedan sentarse en un directorio y puedan contribuir con sus ideas puedan contribuir con su experiencia a la toma de decisiones en beneficio de la continuidad de las empresas entonces reclutar ese talento es clave ¿sí? obviamente se tiene que en este reclutamiento se tiene que buscar no solo temas de experiencia se tiene que buscar diversidad se tiene que buscar diferentes competencias y sobre todo la ética ¿sí? la confidencialidad personas que realmente tengan una reputación de nivel que permita crear esas garantías para que las empresas familiares se abran hacia miembros de directorio independientes y puedan de alguna forma trabajar en conjunto en beneficio de la sostenibilidad de las compañías y por último si queremos un buen equipo necesitamos obviamente una compensación ejecutiva adecuada como ustedes saben siempre los ejecutivos ese valor agregado de su experiencia de haberse profesionalizado de poder aportar cuesta ¿sí? y dentro de este de este contexto es donde es importante aprovechar el talento no solo del Ecuador existe obviamente muchos consultores en el exterior pero nuestra nuestro propósito como asociación y creo que estamos muy en línea con SPAE es capacitar y aprovechar el talento ecuatoriano para que ocupen posiciones de nivel como altos ejecutivos se sienten en un directorio y ayuden a tomar decisiones para ayudar a las compañías de nuestro país sí yo creo que ese propósito es fundamental y estamos buscando crear valor en las organizaciones la frase crear valor muchas veces se escucha es muy común pero crear valor es siempre ir un paso más allá de la media sí de la mediana entonces lo importante es que nosotros sigamos este esta visión socialicemos y de hecho este webinar tiene ese propósito y para continuar y cerrar obviamente en honor al tiempo quiero quiero comentarles qué es lo que está pasando en nuestro país sobre gobierno corporativo acabamos de ver qué es lo que está pasando a nivel mundial toda esta ola de las ESG que vienen hace 20 años en otros países está mucho más avanzado pero acá estamos todavía arrancando y voy a compartirles unos datos que como asociación nos permitimos realizar una encuesta y de hecho es la primera encuesta en el Ecuador sobre gobierno corporativo con fecha 2023 donde hicimos una encuesta a más de 100 compañías en el Ecuador para analizar cuál es o determinar un diagnóstico qué es lo que está pasando en nuestro país sobre gobernanza y les voy a compartir estos resultados de la encuesta que creo que es muy importante que para poder buscar soluciones primero tenemos que entender cómo estamos hoy para poder planificarnos a futuro en esta encuesta vimos que el 51% de las empresas no cuenta como una estrategia corporativa formal ¿sí? de alguna forma la estrategia de las compañías muchas veces es un poco prueba-error prueba-error con decisiones en el día a día pero no hay algo formal donde se establezca por escrito no necesariamente en una tesis de 200 hojas sino algo muy concreto donde los accionistas y la visión de gerencia general o de directorio tengan planificado hacia dónde vamos a futuro a corto mediano y largo plazo ¿sí? la ventaja de Latinoamérica en la toma de decisiones es que nuestra coyuntura nuestra realidad nuestra cultura nuestra idiosincrasia nos exige tomar decisiones y adaptarnos a muchos cambios que se dan Latinoamérica es bien inestable en el tema de cambios de políticas fiscales políticas económicas crisis inseguridad deuda externa etcétera todos estos temas son muy inestables y los directivos tenemos que ser camaleones y tomar decisiones en función de lo que está pasando somos muy dinámicos lo que nos diferencia de muchos directivos por darles un ejemplo Estados Unidos es un poquito más estable pero nosotros tenemos se puede decir que es este tema muy positivo de adaptarnos ¿sí? entonces la estrategia solo el 51% tiene o sea no cuenta con una estrategia formal y eso es básico para poder saber hacia dónde vamos el 65% de las empresas tiene un directorio formal solo por requisito o por estatutos como ustedes saben toda compañía tiene un estatuto social que al momento de su creación es un requisito para existir ¿sí? ante la superintendencia de compañías y nada más se ha vuelto un tema de formalidad por una exigencia de un ente de control entonces es aquí donde nosotros podemos mejorar y más bien crear un directorio que no sea solo de papel sino que establezca una estrategia sepa en qué somos buenos en qué somos excelentes y podamos proyectarnos hacia futuro como empresa el 46% de los miembros de directorios formales son accionistas ¿qué quiere decir? que el 46% son miembros de la familia son están inmiscuidos en las decisiones el 37% de los miembros de directorio formales tienen al menos un miembro de la familia o sea de los directorios que existen siempre hay alguien de la familia presente en este caso mínimo un miembro ¿ya? por lo general es del socio fundador ¿sí? es muy común aquí en el Ecuador y a nivel mundial que siempre el socio fundador va a seguir tomando las decisiones la idea es impulsar y abrir la mente para tener apertura tener un directorio un poco más inclusivo un directorio que tenga más talento y que pueda contribuir con esas ideas en pro de mejora el 17% de los miembros de directorio formales son directores externos independientes entonces solo el 17% de directorios ha tenido la apertura de buscar talento externo ¿sí? entonces nuestro propósito es buscar que este porcentaje obviamente se incremente para aprovechar el talento ecuatoriano de muchos profesionales y altos ejecutivos que pueden sumar sumar a las decisiones y otro dato es interesante es que el 81% de los gerentes generales forma parte del directorio nuestra realidad en el Ecuador es de que muchas veces el socio fundador es el mismo gerente general y es el que toma casi todas las decisiones se vuelve juez y parte en la estructura y en la gobernanza lo sano es que el gerente general sea ejecutor de la estrategia ¿sí? más no el que desarrolla la estrategia quien desarrolla la estrategia es del directorio con una visión y alineado a los intereses de la familia a los intereses de la empresa buscando ese equilibrio de sostenibilidad esa es una realidad en el Ecuador y por último el 19% de los directorios tiene al menos una mujer como miembro esto es importantísimo la presencia de la mujer es diversidad ¿sí? es diversidad de opinión la gran ventaja de muchas ejecutivas como madres de familia como mujeres en sí tienen otra visión de negocio ven cosas que tal vez los hombres no vemos ¿sí? entonces es muy importante la diversidad no solo de género sino de edad de experiencia no hay que echar de menos a una persona joven que tal vez tiene otra visión de tecnológica una visión innovadora del mundo hoy día entonces la diversidad en un directorio enriquece las decisiones con esto me permito terminar y dar paso a Silvia y en este caso agradecerles mucho de nuestra parte como asociación su apertura a este webinar es un gusto para nosotros poder sumar y tener poder apoyar con esta alianza a SPAE siempre vamos a estar abiertos a poderles ayudar nos ponemos a las órdenes y en redes sociales nos pueden encontrar tenemos una página web que es amd.es y estamos en redes sociales hemos impulsado mucho la parte de estrategia y la creación de directorios en el Ecuador y nuevamente agradecerles por su tiempo y doy paso a Silvia muchísimas gracias gracias a las intervenciones de Leonardo y de Jonathan hemos podido comprender cómo en nuestro país las empresas familiares constituyen una parte fundamental del tejido empresarial desempeñando un papel crucial en la economía del país no obstante uno de los mayores desafíos radica justamente en la adopción de las buenas prácticas de gobierno corporativo que nos han presentado ya que las dinámicas familiares a menudo influyen en la toma de decisiones afectando su objetividad y profesionalismo implementar un sólido gobierno corporativo es esencial para garantizar como dijeron nuestros expositores una transición generacional exitosa mejorar la transparencia fortalecer la gestión empresarial y asegurar la sostenibilidad a largo plazo este reto es significativo y es fundamental reconocer que todos como actores de nuestra sociedad podemos contribuir a promover a la activación de estos órganos de gobernanza tanto si somos empresarios o si somos colaboradores tenemos la capacidad de influir para que estas prácticas se integren cada vez más en las empresas fortaleciendo su competitividad y resiliencia y es precisamente desde nuestra trinchera como SPAE como institución educativa que queremos darles a conocer cómo por medio de uno de nuestros programas insignes contribuimos a la formación gerencial y sostenible para fomentar empresas más profesionales y competitivas voy a compartir una corta presentación y mientras tanto los invito a colocar sus preguntas en el casillero de preguntas y respuestas para que nuestros expertos puedan contestarlas en breve voy a contarles un poquito de quiénes somos en caso de que todavía hayan personas que no conozcan a SPAE SPAE es la primera escuela de negocios del Ecuador no solamente en categoría sino que literal antes de SPAE no existían escuelas de negocios en Ecuador entonces fuimos la primera escuela de negocios creada en el año 1983 justamente atendiendo a una demanda de profesionales que salían con excelentes capacidades técnicas pero que al momento de querer ejercer un cargo gerencial se encontraban con algunas habilidades que carecían o que no habían tenido la facilidad de aprenderlas en sus estudios de grado entonces justamente SPAE nace como la primera escuela de negocios para formar gerentes desde el año 1983 llevamos más de 3.000 graduados en más de 40 años como escuela de negocios tenemos algunos reconocimientos uno de ellos estamos dentro del ranking de América Economía como la escuela de negocios número 1 del Ecuador y la número 11 a nivel de Latinoamérica llevamos 8 años consecutivos siendo la primera escuela de negocios del Ecuador en este ranking y dentro de este prestigioso ranking contamos con indicadores que son o que demuestran la calidad insuperable de nuestra educación como el 81% de graduados que tenemos con incremento salarial a partir del primer año de graduados y también un 99% de satisfacción de esos graduados con los conocimientos que ellos pudieron acceder de parte de la escuela contamos con acreditaciones internacionales como AMBA como WCSV dentro de Ecuador somos la única escuela en tener estas dos acreditaciones AMBA es una acreditadora de Estados Unidos que acredita todos aquellos programas de MBA y WCSV es una acreditadora inglesa es la más estricta y la más rigurosa a nivel internacional a nivel mundial porque me gusta rescatar esto porque justamente el contar con estas acreditaciones les da a nuestros estudiantes la tranquilidad de estar contando tanto a nivel de material como a nivel de docentes con una calidad internacional una calidad de prestigio que le va a ayudar una vez que ya tenga su título una facilidad para poder homologarlo en otros países en caso de que necesite ejercer fuera del Ecuador este tipo de acreditaciones facilita esa homologación de su título a nivel internacional contamos también con alianzas con las mejores escuelas a nivel internacional esto nos permite exponer a nuestros estudiantes a escenarios como competencias escenarios en los que pueden acceder a becas para programas internacionales tenemos estudiantes que han ganado competencias con cursos en países como Argentina tenemos estudiantes que han sido creadores de becas para tomar estudios con EADA para tomar estudios con el TEC de Monterrey entonces todas estas alianzas todas estas redes de contacto nos sirven para facilitar y para exponer a nuestros estudiantes a una internacionalización a que puedan aprender no solamente dentro del Ecuador sino también de la mano de nuestros aliados y puedan adquirir estas competencias globales finalmente comentarles que contamos obviamente con el prestigio internacional de SPOL como nuestra alma mater y dentro de ella pues estamos presentes en rankings como de Times Higher Education y somos tenemos la única maestría somos la única escuela de negocios que aparece en el QS en el ranking QS que también es importante a nivel internacional entonces dentro de nuestro pool de programas tenemos nuestro programa Insigne que es la maestría en administración y dirección de empresas con mención e innovación cuyo objetivo es justamente formar líderes con capacidad para administrar organizaciones pero no de la forma tradicional sino de una forma estratégica y sobre todo con criterios de responsabilidad social un segundo objetivo es impulsar el espíritu emprendedor para que puedan identificar nuevas oportunidades de negocio en el mercado y dentro de la propia organización o lo que se conoce como intraemprendimiento tenemos como tercer objetivo formar profesionales con perspectiva regional y global es decir que puedan saber cómo se manejan los negocios no solamente dentro del Ecuador y la región sino a nivel global y un cuarto objetivo que es incorporar la gestión de la innovación y reconocer su rol fundamental en el desarrollo de las organizaciones por eso el título sale con una mención en innovación ¿cuáles son los requisitos para poder acceder a este programa que es un programa de corte ejecutivo de corte senior que de cinco años de experiencia manejando equipos es decir como supervisor como jefe que tenga cinco años ya liderando proyectos o manejando equipos de cualquier sector puede ser el sector industrial el sector médico el sector agro no tenemos ninguna restricción en ese sentido y también tiene que pasar por un proceso de admisión porque una de nuestras fortalezas es el networking y justamente queremos garantizar que los compañeros que estén en el aula se enriquezcan más allá del conocimiento de los docentes también por la experiencia y el profesionalismo de sus compañeros esta maestría tiene una duración de 18 meses tiene una modalidad flexible high flex y estamos iniciando clases en octubre de este año y el horario es ejecutivo sábados y domingos de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde ¿cuáles son las características que nos distinguen como escuela de negocios? contamos con una educación de calidad global como les había comentado anteriormente basada en el rigor y la excelencia académica realmente queremos en nuestras aulas personas que estén dispuestas más allá de obtener un título a obtener aquellas habilidades que los va a ser diferentes que los va a diferenciar de su competencia profesional contamos con una metodología de estudio práctica centrada en el estudiante y sobre todo con mucho enfoque gerencial utilizamos mucho el método del caso contamos con speakers invitados y por supuesto también hacemos visitas de campo contamos con una facultad con profesores a tiempo completo con énfasis en investigación pero también contamos con profesores a tiempo parcial con una vasta experiencia gerencial es decir ustedes van a tener lo mejor de los dos mundos profesores que generan investigación que generan conocimiento y también profesores practitioners que ocupan cargos gerenciales o directivos dentro de empresas y pueden compartir la experiencia con ustedes contamos con una malla de estudio reformada de 16 módulos los cuales están 100% con un enfoque gerencial innovación y de sostenibilidad contamos con escenarios como semanas internacionales que ustedes pueden aprovechar para poder conocer otras realidades otros tipos de empresas más avanzadas y puedan hacer un benchmark y traer las mejores prácticas a nuestro país como ya les había mencionado anteriormente contamos con importantes redes de contacto y participamos constantemente en eventos internacionales esta es una muestra de la malla la malla académica que contamos en nuestra maestría en administración y dirección de empresas van a haber materias tan importantes como decisiones financieras mercadeo investigación de mercados liderazgo ético emprendimiento innovación sostenible estrategia corporativa y decisiones empresariales inteligencia de negocios dirección financiera y gobierno corporativo análisis económico global dirección de operaciones y procesos dirección de proyectos ética y gestión de la sostenibilidad gestión de la innovación transferencia de tecnología e innovación y van a contar con dos materias electivas en estas materias electivas ustedes van a poder decidir tomar materias de otros programas de SPAE o incluso de otros programas de SPAE dependiendo del interés de ustedes ustedes van a tener un pool de materias que pueden tomarlas como electivas entonces dentro de esta malla renovada van a tener varias ventajas una de ellas las materias electivas como les había comentado y también van a poder contar con certificaciones propias van a contar con certificaciones propias avaladas por insignias digitales una vez que hayan cubierto alguno de los módulos entonces van a contar con una certificación propia en liderazgo estratégico cuando culminen el módulo de liderazgo ético y gestión humana y el módulo de estrategia corporativa y decisiones empresariales el momento en el que aprueban esos dos módulos automáticamente se les entrega estas insignias digitales van a tener una certificación propia en design thinking cuando culminen el módulo de emprendimiento e innovación sostenible van a tener una certificación propia en innovación cuando culminen el módulo de transferencia de tecnología e innovación y esto es ventajoso ¿por qué? porque significa que ustedes no tienen que esperar hasta graduarse para mostrar el título sino que conforme van avanzando en el conocimiento ustedes van teniendo estas insignias que demuestran que han adquirido estas habilidades ¿ok? de la mano con estos cambios justamente hemos tenido el acierto de firmar un convenio de cooperación justamente con la AMD con la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio con el fin de fortalecer capacidades de este perfil que es un perfil senior que es un perfil el perfil más alto que tenemos dentro de nuestra escuela para poder fortalecer esas capacidades y que estén aptos para poder convertirse en miembros de directorio ¿cómo lo hacemos? uno de los módulos que tenemos en nuestra malla que es justamente el módulo de dirección financiera y gobierno corporativo estará y será dictado por la AMD una vez culminado este módulo la AMD les va a las personas que obviamente aprueben el módulo se les va a entregar un certificado no como SPAE sino como AMD por la aprobación de este módulo y adicional como ustedes ya escucharon anteriormente de parte de nuestros expositores también la AMD fomenta la preparación de miembros de directorio entonces nuestros estudiantes exclusivamente de esta maestría van a poder tener acceso especial a estas capacitaciones para que puedan seguir su camino su desarrollo profesional y que puedan seguirse formando y poder contribuir como miembros de juntas directivas dentro de la AMD también manejan un pool manejan una agenda en las cuales tienen personal calificado que proveen a empresas cuando están buscando posibles miembros de juntas directivas entonces pueden formar parte de ese pool una vez que estén totalmente capacitados eso es uno de los grandes beneficios que tenemos a partir de ahora con esta malla reformulada y de la mano de la AMD que estamos buscando justamente fomentar esta competitividad a nivel empresarial adicional a eso también comentarles que hay otros beneficios una vez que usted es graduado del programa usted tiene acceso a importantes comunidades como Beta Gamma Sigma Beta Gamma Sigma es la sociedad de honor a la que solo tienen acceso el 20% de los estudiantes mejor calificados de aquellos programas que están acreditados por la WCSV ¿cuál es el beneficio de esto? el beneficio de esto es que usted a lo largo de la vida porque es una membresía que no caduca usted va a poder tener acceso a charlas a capacitaciones a encuentros a ampliar sus redes de contacto con esta sociedad honorífica tan importante que incluso tiene como miembros algunos ganadores de premios nobles otra asociación importante es la Business Graduate Association que en este caso es la asociación para aquellos graduados de programas calificados por AMPA entonces creemos en el aprendizaje a lo largo de la vida y a través de estas asociaciones a las que ustedes pueden pertenecer tienen garantizado ese tema no se termina su estudio una vez que termina su programa de maestría sino que pueden seguirse nutriendo a través de estas importantes comunidades adicional a ello también los estudiantes que ingresen a partir de esta corte van a tener acceso a beneficios exclusivos en el Bankers Club de aquí de Guayaquil servicios instalaciones únicamente para nuestros estudiantes de esta maestría finalmente si ustedes después de terminar su maestría desean tener un segundo título existe la posibilidad nosotros tenemos firmado un convenio con EADA Business School que es una de las mejores escuelas de negocios en España y homologando su título ustedes pueden acceder a un segundo título haciendo una estancia corta de 15 días y homologando el título obtienen un segundo título internacional como máster internacional en liderazgo entonces todos estos beneficios dentro de nuestro programa ejecutivo en administración y dirección de empresas con mención e innovación adicional a ello quiero permitirme unos minutitos para presentarles a Verónica Félix Verónica es nuestra directora comercial quien también le tiene novedades para facilitar su acceso a este maravilloso programa muy buenas noches gracias Silvia Leonardo Jonathan muy interesante todo el tema de gobierno corporativo bueno yo tengo una información para complementar lo que lo que nos ha estado presentando Silvia este año por primera vez realmente estamos sacando becas importantes especialmente para esta maestría que es el Executive MBA dado que es un año desafiante comprendemos lo que representa estudiar un programa de calidad en esta época nosotros estamos sacando distintos tipos de becas entonces quiero muy rápidamente explicarles a qué becas ustedes pueden acceder en este momento para el EMBA verdad que es nuestra maestría en administración de empresas de dirección de empresas convención en innovación tenemos la beca de mujeres a la vanguardia que es una es una beca que está destinada a todas las mujeres a mujeres profesionales que quieren alcanzar posiciones gerenciales y el objetivo obviamente es fortalecer la paridad de género en todo ámbito corporativo pero también empresarial y emprendimiento tenemos ahí para todas las mujeres una beca del 20% en la colegiatura de esta maestría tenemos también la beca corporativa para el desarrollo del talento humano que es una beca destinada a empresas en caso de que existan tres maestrantes de una empresa o grupo económico a ese a ese grupo de personas de tres o más le vamos a dar una beca del 20% de la colegiatura pero en este caso también tiene un beneficio la empresa porque la beca va a llevar el nombre de la empresa y también automáticamente pasa a ser partner de SPAE y toda en toda la publicidad empresa y digital que esté relacionada con esta maestría la empresa va a salir como partner ¿no? entonces aquí hay un beneficio doble tanto para el colaborador de la empresa como para la empresa en sí ¿no? tenemos además la beca de desarrollo regional esto con la finalidad de fomentar el crecimiento en otras ciudades fuera de Guayaquil para toda persona que viva fuera de zona 8 zona 8 es Guayaquil San Borondón y Durán tenemos una beca del 25% de la colegiatura es la primera vez que sacamos esta beca tenemos ya un porcentaje importante de inscritos fuera de la ciudad de Guayaquil donde nosotros siempre hemos sido hemos tenido una relevancia en el tema de maestrantes ¿no? este año también por primera vez estamos sacando un descuento por pronto pago muy agresivo que lo están tomando a veces en grupos de empresas ¿no? las empresas que quieren apoyar a sus colaboradores pagan el monto total de la maestría y ese maestrante va a tener un 30% de descuento en el valor de la colegiatura aquí tengo una tabla tengo una tabla para presentar cómo quedarían los valores perdón entonces tenemos que el valor sin beca de la maestría es de 12.800 dólares la primera columna es la matrícula la colegiatura la beca siempre aplica a la colegiatura está el valor total de la beca donde ustedes pueden ver prácticamente el valor que ahorrarían dentro del costo de la maestría está la beca en porcentaje que tenemos que la más alta beca es la de desarrollo regional justo para comentar el tener estudiantes fuera de Guayaquil está el valor de la colegiatura con beca y el valor total a pagar en la siguiente columna siempre en esta maestría tenemos un pago inicial de mil dólares mínimo que ya incluye el pago de la matrícula y el saldo a financiar a 18 meses que es lo que dura el EMBA y en la última columna ustedes pueden ver las cuotas mensuales tenemos que para la beca de desarrollo regional por ejemplo las cuotas quedan en 484.72 sin embargo este valor sería mucho menor si es que la empresa a la que trabajan ustedes tienen la capacidad de poder pagar inmediatamente el valor el ahorro es de 3.690 la maestría a pagar baja de 12.800 a 9.110 dólares ahora una ventaja adicional que tenemos este año es que nosotros asumimos los intereses o sea la maestría se está financiando a 18 meses sin intereses sea con tarjeta de crédito o con crédito directo dado por SPAE entonces quería compartir eso esta información importantísima de becas y financiamiento estamos en SPAE atentos para atender cualquier consulta tanto con respecto a los beneficios de la maestría como los beneficios de las becas y yo dejo entonces a Silvia que va a coordinar el poder contestar las consultas que ustedes han ido haciendo a lo largo de esta exposición muchas gracias Verónica a continuación tenemos ya algunas preguntas en la primera es de Mauricio Díaz nos dice ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las empresas familiares en términos de gobernanza y cómo se pueden mitigar a través de la implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo? entonces no sé si Leonardo o Jonathan bueno es un poco empresas familiares voy a voy a tomarme la libertad de responder esta pregunta existen muchos desafíos y voy a y voy a tomar uno de los más importantes que es básicamente la sucesión sí que que es que es un desafío importante y por qué es tan compleja la sucesión como lo veníamos hablando la primera persona que forma o que tiene la idea usualmente es el desarrollador del negocio esta persona viene cargada de una tenacidad la cual en algunas empresas se hace lo que dice en este caso el promotor así no hay otra persona entonces un desafío muy importante para poder mitigar la pregunta es cómo podemos mitigar entonces armar una sucesión organizada entonces crear un protocolo familiar donde exista la preparación de los posibles candidatos sean familia o no familia para asumir cargos importantes que aseguren la sostenibilidad en el tiempo de la de la compañía entonces un 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 factor importante respondiendo a la pregunta puede ser eso otro otro riesgo o digámoslo así otro 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 desafío importante puede ser los conflictos familiares sí qué pasa qué pasa en un negocio familiar hay veces que la la familia no separa el negocio de la familia y creen que en las reuniones familiares tratas de asuntos de la empresa y no pueden separarlos esta mezcla hace que las decisiones a veces no sean tomadas para preservar el negocio sino tal vez sean influidas por qué por por temas emocionales entonces cómo mitigamos esta otra otra de las motivaciones importantes esta es la implementación del consejo de familia si el consejo de familia es el que actúa entre toda la familia porque la familia va creciendo mientras va pasando el tiempo el promotor tiene hijos estos hijos tienen hijos y ya todos crecen todos quieren formar la empresa entonces el consejo de familia estas personas que están realmente involucradas en la toma de decisiones de la empresa son el canal entre la empresa cómo le está yendo la empresa y la gran familia entonces ahí les tenemos dos dos factores importantes que pueden aplicar sobre los desafíos y cómo abordarlo muchas gracias jonathan tenemos una segunda pregunta que nos dice diego pinto en cuanto a buenas prácticas cuáles existen tal vez una iso o similares ahí me voy a permitir contestar la pregunta bueno estimado diego yo creo que es importante aclarar que en hora buena existen buenas prácticas y normativa vigente en el ecuador nosotros actualmente tenemos las normas de buen gobierno corporativo que las emitió la superintendencia de compañías donde prácticamente es un reflejo de las buenas prácticas internacionales si se puede decir que es un simen muy parecido y tropicalizando la normativa al ecuador esta norma ya existe alrededor de tres años en el país y para las compañías es opcional su aplicación si en este caso el ser opcional te da esa libertad y las empresas obviamente que quieran adherirse a esta a esta normativa son las que van a poder estructurar mejor su su estrategia su estructura de gobernanza entonces en este sentido si existe buenas prácticas también existe el impulso de la economía violeta donde también se habla de la importancia de la inclusión de las mujeres dentro de los directorios y te pone un porcentaje de tres a uno entonces localmente si existe normativa si estamos hablando de instituciones financieras como bancos en este caso si existe normativa de gobierno corporativo que ahí sí es obligatoria para las instituciones financieras si hablamos de cooperativas de ahorro y crédito están bajo las EPS que es en este caso para las compañías de economía popular y solidaria entonces también existe normativa y es obligatorio pero para las compañías en sí que son la mayoría es opcional entonces existe esa libertad y el llamado es a que apliquemos esa normativa entonces nosotros si socializamos mucho eso es es bastante compleja pero nosotros tratemos de hacerle bien bastante práctico si la idea es de que pueda aplicarse en la realidad ecuatoriana de una forma paso a paso no vamos a implementarla de golpe sino que este es un proceso si de que los los promotores los socios los accionistas la familia primero entienda de la importancia de empresas familiares y la gobernanza para impulsar este esta normativa y no sé si puedo aprovechar estimada Silvia la segunda pregunta de Diego Pinto que habla sobre la diferencia entre gobierno gobernanza y gobernabilidad prácticamente dentro de la estructura se habla bastante y nosotros siempre impulsamos el reloj de arena ¿sí? entonces prácticamente es como una X en la parte de arriba está la propiedad es donde hablamos de la familia de las personas que pusieron su inversión y son prácticamente quienes lideran la gobernanza la estructura de gobernanza entonces si hablamos de gobierno gobernanza gobierno corporativo el gobierno corporativo está en el medio de esta estructura de gobernanza empresarial ¿sí? entonces voy a permitirme redactar o sea explicar de una forma muy simple arriba tenemos la propiedad ¿sí? segundo tenemos el gobierno corporativo y dentro del gobierno corporativo tenemos el directorio tenemos a la gerencia general y tenemos por lo general a los auditores internos o asesores que están involucrados y son imparciales dentro de este gobierno corporativo y hacia abajo de este reloj de arena en la parte de abajo vamos a tener al equipo directivo o sea me refiero a las cidencias a las jefaturas y al equipo administrativo de la compañía entonces eso eso es un poquito para tratar de resumir entonces el gobierno corporativo está en la mitad de este reloj de arena y la gobernanza es toda la estructura de un gobierno familiar que son dueños de la propiedad un gobierno corporativo directorio gerencia general auditores y abajo ya la administración del equipo operativo de la compañía que por lo general son las gerencias y jefaturas espero haber respondido y haber sido claro muchas gracias gracias Leonardo y por tiempo tenemos una última pregunta que es de Javier Villagómez que nos indica en caso del fallecimiento del fundador ¿cómo se garantiza una sucesión familiar sin que llegue el socio no conocido o no deseado? perfecto aquí yo me voy a a tomar la libertad de contestar esto y aquí es donde un fallecimiento hay veces que puede ser por el tiempo ya sabemos que la vejez nos llega a todos y posiblemente vamos a fallecernos entonces lo importante y como les mencionaba hace un momento es tener un protocolo familiar para que la sucesión sea organizada ¿sí? salvo el promotor está en la máxima capacidad de sus facultades y no hayan realizado un protocolo familiar es muy complejo ¿por qué? digámoslo así el promotor tiene otros socios los otros socios tienen la posibilidad de tomar la rienda sobre el negocio y si no constituiste un protocolo familiar para brindar la subida de un socio no deseado realmente ya puede ser una sucesión inminente de este socio no deseado entonces ¿qué nosotros recomendamos? siempre la vida la vida es lo único que está digo la muerte es lo único que está seguro y nos puede llegar en cualquier momento es prever todos estos eventos preverlos como generando protocolos familiares que brinden el que la empresa desaparezca o que este socio digámoslo así no lo llamemos no deseado sino que no está alineado a los principios valores de la compañía y que la sucesión porque en el momento que él lo tome en cuenta o tome las riendas del negocio tal vez ya no vaya a ser la misma pierda sus valores pierda su su propósito de ser los que va bien plantado en este caso eso les podemos mencionar realmente es un tema de prever como les mencionaba y para eso hay que constituir adecuados protocolos adecuadas herramientas que puedan servirles para brindar y para que la compañía permanezca muchísimas gracias jonathan hemos llegado al final de nuestro webinar y quiero agradecer a cada uno de ustedes por su valiosa participación esperamos que este espacio haya sido enriquecedor y que las ideas compartidas hoy les sirvan de inspiración para continuar fortaleciendo las prácticas de gobierno corporativo en sus organizaciones con el fin de contribuir al crecimiento y la competitividad de nuestras empresas especialmente en el contexto ecuatoriano quiero agradecer también a nuestros ponentes leonardo y jonathan por su expertiz y por brindarnos una visión clara y práctica de los retos y oportunidades que enfrenta el sector empresarial en ecuador respecto al gobierno corporativo su contribución ha sido clave para el éxito de este evento antes de despedirnos les recordamos que estaremos compartiendo las grabaciones y los materiales de este webinar en los próximos días para que ustedes puedan revisarlos y compartirlos con sus equipos los invitamos también a seguir conectados con nosotros para futuros eventos y continuar la conversación sobre cómo podemos seguir construyendo empresas más transparentes responsables y sostenibles nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos hoy les deseamos muchos éxitos en sus proyectos y esperamos contar con todos ustedes en nuestras próximas sesiones buenas noches